El salto para Uruguay y el mundón, Aranjalejuarino, a la marca de la calidad del Citrus, triple W, naranjalejuarino.com Ha vuelto Peñarol la pelota para Gano, bastante bien para Álvarez, Álvarez bastante bien para Torre, Torre bastante bien para Pelistri, se viene Peñarol, se viene, tiró Pelistri, reboten de la fuente, bien Peñarol. La mejor jugada colectiva de avance a los 22 minutos, córner que va a tomar otra vez David Teranza. Vino Rosés, sepa genuina, para el mejor vino y en tetra es más cómodo, vino Rosés, ya lo conocés. Otra vez Formilano, al golpe cabeza, otra vez Cajelmájer, al golpe cabeza, Terán que va al rebote, deja la acción a Torre, vendrá el centro, puede venir el tanto, córner que levanta Peñarol, viene al centro, se cerró el segundo palo, ¡gol! ¡Cajelmájer, gol de Peñarol, Cajelmájer, en el segundo palo, bueno, se zambulló, vino el córner, es el primer córner que no toma Teranz. Hoy en el campeón del siglo, levanta Facundo Torre, vino el centro del segundo palo, entre Fuentes y Carmona, rechazaron la pelota hacia atrás, se zambulló, en forma violenta Cajelmájer, un derechazo potente. Yo diría que hasta le pegó a la pelota con los tapones, pasó a ganar Peñarol, Peñarol uno, colocó los cero por la Libertadores. En un partido bastante parejo, Peñarol había generado más chances, había hecho méritos, a través de la pegada David Tenance, el tiro de esquina con Bado, obligando al defensor que cuando quiso despejar, le dio una habilitación notable, agar y Cajelmájer, que entró para empujarla, un gol fundamental. Peñarol debe serenarse, tranquilizarse y consolidar su juego, gana el carbonero, fundamental que llegara ahora, el tanto de la ventaja. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Está ganando Peñarol, va a tomar el gol Kiper Pinto. El clon sigue creciendo nuevo, local Requina Food en 18 de julio y Requina, nuestro compromiso con todos los uruguayos cada día en mayor. Te esperamos, de lunes a sábado de 9 a 19 horas, el clon tan uruguayo como vos. Estamos en 10 minutos, presión arriba, la salida del equipo Colocolino a Peñarol. Esférico abajo, la puede quitar Gargano, ¡ay! que se la pescaron antes, por parte de su aso, iba a anticipar Gargano, fue más rápido a su aso. La intención de Peñarol era buena, muy correcta, ahora sale y recoge y repone Kevin Dabson para Peñarol. Y ustedes repongan su repuesto original en Yaguarón, importación distribuidor oficial Chevrolet. Los reportajes en área del fútbol. Son presentados por Vinos Rosés, ya lo conocen. Se adelanta Cajelmájer, arroja la planta para Torre. La repetimos que está Urreta Vizcaya en el banco de espera del club Peñarol. Ha vuelto la pelota a campo, va pidiendo Costa, viene al centro y despeja bien la pelota de Formiliano. Formiliano para Tindade, levanta un centro, va despejando Carmona, pelota abierta. La va quitando Piquere, Piquere es para Torre. Es golpeado, se estima el juez porque toma a su compañero Álvarez. Va a la botija de Álvarez en la sesión de Facundo Pelistri. La pide Giovanni González, Facundo Pelistri para Giovanni González. Se amaca con soltura por la punta derecha. La pide a los gritos Gargano. Ahí vino Giovanni, Giovanni para Gargano, Gargano atrás para Formiliano. Está ganando Peñarol por un tata cero. La pelota en dirección del jugador Trindade. Pelota por abajo, va Peñarol, busca otro gol. Esférico para Pelistri, busca otro gol. La pelota para Torre, tira, tiró, gol. Gol de Peñarol. Torre, que macanudo el zurdazo, violento. Otra vez lo a botija, otra vez. Picó con exalación en forma centellante Pelistri. De Pelistri para Torre, pedía devolución Pelistri. Se tuvo confianza a Torre. Sacó un taponazo, violento, alto, estremecedor para el botija. Que no va a recordar por mucho tiempo. Por la copa, se juntan los gurises. Por la copa, Peñarol gana 2 a 0. Un gol sencillamente maravilloso de Peñarol. Producto de la fuente, del fondo, desde abajo viene este golazo de Peñarol. En las formativas, en las acacias, se elaboró este tanto. La corrida de Pelistri haciendo el surco. Y una definición magnífica, colosal de Facundo. Torre la colgó del ángulo. Peñarol presionaba, Peñarol exigía. Peñarol saca dos goles de ventaja. Y por qué no, se ilusiona con la chance de ir adelante en la Copa Libertadores. ¡Hábitat! ¡Hacemos la mira más fácil! ¿Cómo está quedando el grupo adelante, Matías? ¡Informa! ¡Informa, Supermatch! Ahora podéis apostar durante el partido. Paranaense 9, Wilterman, Peñarol. Y Colo Colo con 6, el carbonero. El saldo es menos 1. Se viene Peñarol buscando otro gol. La pelota para Jonathan Urreta Vizcaya. Va Peñarol por otro tanto. Tiró a colocar Urreta. ¡Gol! ¡Golazo de Urreta Vizcaya! Tercero de Peñarol. Mirá qué derechazo. Tenía pendiente en su retorno Urreta Vizcaya. Acción algo esquinada. A 25 metros del portero Pinto que se mostraba. Algo adelantado. Llevó la pelota Urreta Vizcaya. Sacó un derechazo bárbaro. Un hermoso tónico y estímulo para Peñarol que gana por 3 diferencias. Para Urreta Vizcaya que retorna con un golazo. Peñarol 3. El equipo de Colo Colo 0. ¡Colgalo Urreta! ¡Colgalo! Volvió una noche y te esperaba Rayo. Más que un rayo, una exhalación. Qué pegada de Jonathan Urreta Vizcaya. La colgó para pintar la antepinto. Y la diferencia de 3 es justa. Peñarol fue bastante más que el conjunto trasandino. Una victoria que eleva la autoestima y que entusiasma al carbonero pensando en la clasificación. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La tabla Matías Dalí forma. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Paranaense 9, Wilterman, Peñarol y Colo Colo con 6, Peñarol. Ahora tiene saldo 0. ¡Suscríbete al canal!